La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Decimos que en los anales de la eternidad El siglo XXI está escrito Por el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo A petición de María Santísima Virgen de la Alta Gracia y Virgen de las Mercedes Como el siglo de República Dominicana Queremos hermanos y hermanas en este siglo Dar un gran salto cualitativo Sabemos lo que es un salto cualitativo ¿Verdad? Cuando tomamos la realidad del agua Que utilizamos para los tres estados Estados sólidos Líquidos y gaseosos Es la misma esencia del agua Pero en estados diferentes O sea, nosotros no dejaremos de ser dominicanos Y dominicanas El pueblo dominicano Pero dar un salto cualitativo A otro nivel Es importante hermanos y hermanas Que Dios nos ha creado Esencialmente para crecer Para crecer Sobre todo el ser humano Crecer Todos los seres Orgánicos crecen Pero sobre todo el ser humano De tal manera que si no crecemos Estamos No estamos cumpliendo la voluntad del padre O sea, hay que crecer Decimos hermanos y hermanas Que República Dominicana Es una tarea pendiente Una tarea pendiente Como los niveles fundamentales Que configuran Un conglomerado humano Una tarea pendiente En la vida espiritual Nosotros todavía no tenemos santos Y santas Canonizados ¿Qué es un santo canonizado? Es un hombre, una mujer Que la iglesia Que la iglesia En su máxima autoridad El papa Considera que este hombre Realmente ha vivido La santidad del evangelio Y lo propone A todo el pueblo de Dios Como un modelo Eso es el santo, la santa A un discípulo de Cristo Una discípula de Cristo Que ha vivido la santidad Del evangelio Y la autoridad suprema De la iglesia Que es el papa Lo presenta Como un modelo a imitar Ese santo La iglesia dice De él Lo que Pablo dijo De sí mismo Ese hombre Esa mujer La iglesia dice De él De ella Lo que el apóstol Pablo Dijo de sí mismo Imítenme a mí Como yo imito a Cristo La iglesia dice Imiten a este hombre A esta mujer Es un modelo universal Ese modelo universal Todavía no lo tenemos En la iglesia católica En el peregrino En la República Dominicana Es una tarea nuestra En este siglo XXI Hermanos y hermanas Es trabajar Trabajar Para que Haya santidad canónica Sabemos que hay Hombres y mujeres Que han vivido aquí Y que están en el cielo Pero la iglesia No lo ha proclamado Como modelo universal No lo tenemos Se está trabajando Con el padre Fantino Falco Se está trabajando Con el padre Milano Taldir Y atención Hago esta corrección Hermanos y hermanas Porque algunos dicen No, que no fueron dominicanos La iglesia es universal Hermanos y hermanas Cuando el padre Milano Taldir Sea canonizado Será Si es primero El primero que sea De los dos Fantino Falco El primer santo dominicano ¿Por qué razón? Porque vivieron Su radicalidad evangélica Aquí En la República Dominicana Bueno, pues Se la vivieron aquí Dominicanos Por eso Porque vivieron La radicalidad Del Evangelio En nuestra patria Entonces son dominicanos Entonces no podemos sentir No, no, que yo David No, no, no Son dominicanos Parte del pueblo de Dios Del pueblo de Dios Católicos No hay dos pueblos De Dios Uno solo La iglesia católica Pero debemos seguir trabajando Hasta ahora tenemos estos dos Pero hay que seguir trabajando Hermanos y hermanas Seguir trabajando Esa tarea pendiente Corresponde a la iglesia católica Y luego hermanos y hermanas Una educación Una educación Que llegue A cada ciudadano Y aquí hermanos y hermanas Yo quisiera Como que Esto que expongo Que lo reflexionemos seriamente Sobre todo los obispos Los sacerdotes Los agentes pastorales Yo siempre digo esto Por ejemplo En los países Subdesarrollados Y nosotros somos Un país Subdesarrollado Aquí hay mucha pobreza Aquí hay Un país Subdesarrollado Mucha miseria Lo que no hace el Estado Es decir Que no brinda Una educación De calidad Universal A cada ciudadano Un miembro Del pueblo de Dios No puede ser parte De esta colectividad Que no sabe leer No sabe escribir No sabe expresarse Porque es un miembro Del pueblo de Dios El pueblo de Dios Un pueblo sumamente inteligente Como dice el libro Deuteronomio Entonces la educación Hermanos y hermanas Como el acceso Al conocimiento Es parte Del desarrollo De un ser humano Inclusive a nivel Teológico Bíblico ¿Quién es nuestro papá? El ser más No es el ser más No es el ser más Es la inteligencia pura Es el conocimiento puro Es el saber puro Es la ciencia Es la ciencia Yo soy hijo De ese papá El papá Me da ese conocimiento Pero le sigue Verdad Que le forcemos Entonces mi postura Es hermanos y hermanas Que la iglesia Católica En un país Subdesarrollado Debe ocuparse De la educación De sus hijos Un católico Una católica No importa En el barrio Que nazca No importa En el campo Más atrasado Que nazca Si es hijo De la iglesia Debe tener acceso Al conocimiento Y la iglesia Debe proporcionarle Esa educación Usted es miembro Del pueblo de Dios El pueblo más sabio Sobre la faz de la tierra Como dice Moisés Claramente El pueblo de Israel Sabio Inteligente Por la palabra de Dios Que lo hace sabio Por la palabra de Dios Hay que conocerla Hay que leerla Hay que entenderla Entonces también La educación Aquí es una tarea pendiente La salud Una tarea pendiente El ejercicio De la política Una tarea pendiente La distribución Hermanos y hermanas De los ingresos La República Dominicana Está catalogada Como uno de los países De la peor distribución De la riqueza Yo soy testigo De eso Yo vivo En un barrio pobre Marginado Que la economía Crece a un 5% A un 8% Pero A los pobres No les llega Una migaja Del pastel Vemos torres Y torres En residenciales Grandes supermercados En los residenciales ¿Dónde? Yo digo Que debería Ser alguien ¿Verdad? Que haga como una torre De cartón Grande Entre la torre De los pobres Ahí no hay nada Hermanos ¿Dónde está El desarrollo? ¿Dónde? No llega A los pobres Entonces la distribución De la riqueza Es una tarea pendiente Hermanos y hermanas Esos callejones Esos laberintos Yo recuerdo Yo tengo una amistad En Estados Unidos Una cubana Que ya siempre Se asombra Por ejemplo Donde yo vivo No hay un jardín No hay un espacio Para sembrar árboles Pero Frank Que no Allí no hay espacio Callejones Laberintos No hay un patio Donde pueda No, no hay No hay nada De eso Entonces hermanos y hermanas La distribución De la riqueza El servicio La política Como servicio Una tarea pendiente El cuido De la madre tierra Una tarea pendiente Hermanos y hermanas Es una vergüenza Para La capital De la República Dominicana La muerte Lenta Del río Osama Y no hacemos nada La muerte lenta Del río Osama Entonces hermanos y hermanas Hay que darse prisa Este siglo XXI Es el siglo de nosotros Y siempre digo Hermanos y hermanas Que es la iglesia La iglesia católica La primera responsable En encender La gran chispa De la revolución Que va a posibilitar El gran salto cualitativo En este siglo XXI Con la adoración perpetua El rezo del cenáculo Y santos y santas En los Altares Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu hijo amado Amén Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Abajo Bendito Y amado Alá Bendito Y amado Alá Bendito Y amado Querida tierra en nuestra glacia, te agradecemos un regalo de permitirnos estar con Cristo, amado, bendito y alabado. Amado bendito y alabado, abado bendito y alabado, abado bendito y alabado. Amado bendito y alabado, abado bendito y alabado, abado bendito y alabado. Amado bendito y alabado, abado bendito y alabado, abado bendito y alabado. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 María Santísima, Virgen de la Altagracia Protectora del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes Patrona del Pueblo Dominicano Intercede por nosotros María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo Visítanos y salúdanos Como saludaste a tu prima Santa Isabel Para que se despierte en nosotros La conciencia filial Amado, eterno y adorado Jesús Bendice el planeta Tierra Bendice a cada ser humano que lo habita Y acelera en nosotros la hora de la santidad De la iluminación Del despertar De la conexión con nuestra esencia ¡Gracias! 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 Que la bendición de Jesús acompañe tu existencia durante la jornada de este día. ¡Gracias!